Gracias. Gracias por defender el amor de su hijo, el sentimiento, el vínculo, poder incluso ir en contra de su sistema, dota a Quirón de una serie de elementos en los que el océano también se involucra, porque ya hay un abuelo traicionado que es Zeus, pero el océano siempre estaba ocupado, el océano tiene una característica, no juega. Y el vínculo dice que Quirón es el nieto donde el océano juega, incluso en tiempos de tormenta, se da un espacio para jugar con Quirón. Entonces todo este proceso hace que Quirón sea el hijo del amor. ¿Qué pasa con Quirón? ¿Cuál es la historia de Quirón? Él se dedica a hacer lo que ama, tiene el permiso de su sistema, de sus padres, de la aprobación del abuelo océano que lo protege de la furia que pueda tener Zeus contra Clonos y después contra Quirón. Y se dedica también a ser tutor, se da cuenta que los suyos, los suyos se empoderan a otros. Entonces él es el maestro, le parece el maestro. Poco a poco se toca con este alumno que nadie quiere, que es Hércules, que está bastante dictado con el ego y tiene muchos conflictos, y es finalmente a causa de Hércules como muere. Resulta que Hércules, una de sus flechas las envenena con el veneno de Hidra, que es una serpiente que vive en el océano, y esa serpiente no nos aleja ni su veneno, y Hércules las usa para ir en contra de todos sus enemigos. Y sin querer, en una ocasión, mientras viene un montón de centavos que él considera que son diferentes a Quirón, porque sí son agresivos, porque son juntos, porque son reactivos, van hacia casa de Quirón, y entonces Hércules, ¿por qué le protegen a su maestro? No, dispara la flecha, no tiene muy buena tontería, y le da a Quirón. Entonces Quirón sufre una herida de muerte, porque es tal el dolor que le implora a Zeus, a su amuelo, que lo libere. ¿Pero qué cree que le dice Zeus? Que no. Pues que ahora se aguanta, porque él quiere abrir, y el dolor es parte de la vida. Entonces la única posibilidad que encuentra Quirón es a través de Atenea, que él le dice que sólo puede dejar de sufrir, renunciar al dolor, si renuncia a su inmortalidad. Y estaba por ahí mezclado el mito de Prometeo, al que había castigado por darle forma al hombre y le había quitado la inmortalidad. Entonces Atenea, hasta cierto punto, se sentía culpable, porque ella es la quebrada chismosa con cero, y se lo quitan. Y dice, bueno, pues si tú no quieres que inmortalidad, mira, Prometeo la puede tomar. Y entonces hace ese cambio, renuncia, con todo el amor que tiene con la vida, se despide de Cromo, se despide de Quirón, se despide del Océano, y despide perdón por renunciar al regalor y al esfuerzo que ellos hicieron, y finalmente el dueño. ¿Esto no trató de decir? Muere, renuncia a su inmortalidad, eso es un drama, nunca había pasado, es algo que todos los tienen contrallados. Y en el momento de más brillo de Quirón, en el momento de más fama, de más gozo, él desaparece. En realidad no, lo asciende, el Zeus lo asciende, y le regala la constelación de Sagitario, que es la llamada constelación del corazón. Por eso, porque al final fue un acto grande. Entonces, nosotros, esto que les estoy contando, pues ahí está, miren, Hércules lanza la flecha, y pues finalmente muere, le regala la constelación. Todos nosotros, de alguna forma, somos también, pues, miembros del Océano, somos hijos de cromos, estamos como parte de la vida. Y quizá, desde los trabajos transgeneracionales, nos toca irnos a revisar nuestras heridas, poniéndonos del otro lado, de este lugar tan importante que es el lugar del paciente. Estamos un infinito de seres cósmicos, todos, en el Océano de la Vida. No, de ahí ya no hay duda, ya todas las, los sociólogos, los antropólogos, los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, los ingenieros industriales, vemos que todos estamos conectados de una u otra manera. Ser heridos, así como hasta aquí hoy, heridos del alma, de la mente, del cuerpo, de la familia, y por lo tanto de la conciencia. Y ese es el trabajo que hoy yo les debo a compartir, lo que les pudo trabajar nuevamente, es que finalmente la empresa esté ahí a causa de nuestro dolor. No es extraño que la empresa tenga tantos años de crisis y que su principal crisis sea de valores, porque está en crisis a causa de nuestras crisis. En México la empresa familiar es el 80% familiar. Perdón, la empresa es el 80% familiar. Primero se constituyen las familias y después se forman los negocios. Y en Estados Unidos y en Europa es un poquito diferente. Primero están las empresas y a partir de ahí empieza una protección del patrimonio. Para decir, tú eres un buen contador, ¿por qué no te casas con mi hija? ¿Por qué, mira, hay todas estas sobrinas solteras? Para que juntos protejamos ese patrimonio. En México es al revés. Decimos, nos falta el contador, acuérdate, hijo de la tía Rosita, es contador. Tráete a lo que dice es de la familia y inconscientemente puede tener un amor, un respeto para que esto crezca. Entonces todo este nuevo lo que trae como consecuencia es que sabemos que el amor es compartido, que el amor es propio, que también es compartido, pero el dolor también. Y ese dolor que es compartido en la empresa, al final lo que pone de manifiesto es que todas las corrientes también, los egipcios, los budistas, los tornecas, los mayas, coinciden en que necesita haber en la sociedad alguien que se acerque al corazón de las personas. Y ese alguien que se acerque al corazón, que son muchas profesiones, incluye al psicólogo. Tú te toca, porque así lo haces por ti, porque lo puedes hacer, porque lo mereces, ir en esa sintonía de las voces del corazón, de la mente, de la familia, de la empresa, porque ahí también estás aprendiendo de ti. No somos tan diferentes las familias, en realidad nos parecemos muchísimo. Y decía a mi mucho que para crecer hay que soltar a la familia, pero imagínense en una sociedad como la nuestra, eso como son. Eso muere, más están unidos los budistas. Hasta que en un baile de esas conciencias, que en los sistémicos de los que querían ir a pasar, también una buena conciencia que es seguir la conciencia del sistema familiar, y una mala conciencia que es ir hacia lo que yo quiero para mí, que en ese baile de conciencias yo voy a tomar una decisión. Pero aún así, el acompañamiento se requiere. Entonces, cuando nosotros vemos que todo el tiempo la gente tiene sus conversaciones, en su corazón, ante el nieto y el trono, no hay que reunirnos en el oficio falte, no hay una oportunidad en el oficio falte, el fraude del mazo, todo eso. No son ellos el verdadero individuo. Son una representación del odio colectivo. Sí, eso sí lo son. Pero el verdadero veneno de esa flecha de inca que venenó el inglese, es en realidad el exceso de la comunidad en el que queremos vivir. La tecnología que hace que dejemos a nuestros hijos ahí cuidándose por un apartito, el sentimiento de que yo no sirvo, yo no valgo, si no tengo más, ya no nací. Y no les quiero decir que sus diplomas no sirven, claro que sirven, pero simbólicamente llega el tiempo de romperlos para vivir más allá de ellos, pero no los rompan. Salgan a un lugar, a veces cuadernos, guárdenlos, pero tienen el tiempo simbólico de usarlos y de poder re-definir también la identidad sin eso, ¿no? Entonces, en concreto, el verdadero individuo es que somos adultos con un nivel muy alto de autoexigencia en el que nos dejamos a un lado por un montón de compromisos y por un montón de deberes y en el que hemos perdido de vista con lo que es importante. ¿Qué le hace entonces, desde este mito, qué le hace el quirón al alma? La congela. O sea, el dolor del quirón fue tan grande, quirón va a simbolizar ahora la herida del alma, esa sería la traducción, y lo que hace con el alma es congelarla para que no sienta el dolor. Porque ya sabemos que somos seres del placer. Entonces, caminamos corriendo del dolor. Llegamos a este plano todos para darle calor al alma. Y yo mismo decía que las personas, y sobre todo los psicólogos, no tenían que dejar fuera el papel del mal en el mundo, que no se dejaran engañar por las corrientes que decían que todo es amor y que el mal no existe. El mal existe, está dentro de nosotros. Y es parte de ese congelamiento al que necesitamos regresar y darle un lugar y mirarlo. Entonces, si veo una definición de a qué viene el alma, el alma viene por calor. El calor da color. Y de alguna forma, ese colorear es otro que muchos grupos llaman el iluminar. Solamente que ellos se imaginan que en un instante sagrado, ¡Pum! Me iluminé y ya no tengo nada que hacer aquí. Pero bueno, me voy a quedar. A ver cómo van los otros. Para señalarlos, para cobrarles, para enseñarles. Desde ese punto de vista, entonces, la iluminación está al alcance de todos, pero cuando se trata de cobrar, el alma se va a abrir la calificadora. Y se trata solamente de un esquema más. Entonces, nos acercamos a gente del iluminador, ¿no? Ahí vienen, pues, nuestros padres espirituales, el alma y el espíritu, cargando ahí en la canastita, con su nuevo cuerpo, con la idea de que la aventura continúe. Decía, decía Carl Jung, que una vida no alcanza para evolucionar. Y que dentro de la misma vida hay muchas muertes simbólicas que nos van a ir ganando a hacerlo. Entonces, este frío, eso es en lo que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Vamos a pensar en cuál es el frío que hay dentro de mí. Y que es el que tiene que llegar también a las organizaciones, a las empresas. ¿Cuál es el frío que se fue quedando dentro de mi mente? ¿Qué es aquello a lo que yo no me sobrepongo? Y hay muchísimos modelos en los que ustedes pueden estudiar desde las heridas psicológicas, cada corriente, cada psicólogo ha dejado un helado importante para trabajar la personalidad, la identidad, para trabajar el trauma, que ustedes han trabajado mucho sobre esa línea, y también para trabajar las heridas. Hay muchísimas visiones, y hay muchas versiones, y todas ellas son viables, todas tienen un lugar. Entonces, vamos a hacer una precisión. Aquí ustedes, lo que van a hacer es abrir un poquito las sillas, y entrar en contacto con esto que te falta, que a ti te pela, que a ti te lastima, que a ti te duele, que tú sientes que en un momento de circunstancias regresa, como un ciclo, como si tu trauma se hubiera quedado a las 12, y lo van a ir subiendo a las 12 horas, pero a llegar junto a las 12, empieza a sonar, y otra vez aparecen mis inseguridades, una vez me decía a una amiga que está súper metida en toda la otra chamán, y que así ya casi vuelve a la chama, es que no sé por qué siempre me pasa lo mismo con las parejas, yo soy una persona bien segura, bien madura, bien completa, y con una pareja me vuelvo dependiente, los absorbo, me corren, me huyen, ya se me esconden. Bueno, cada uno de nosotros guarda una parte que necesita seguir procesando, esa es la buena noticia, la mala noticia es que no podemos llenarnos vacíos de nadie más, y a veces eso lo queremos hacer, y tampoco nuestros hijos van a ponerle manos de los vacíos, y tampoco nosotros vamos a ponerle manos de los vacíos de nuestros padres, y en ese sentido es una elección, y con todas las disciplinas se da solo con la práctica, y a veces fallaremos, ya los estudiamos haciendo bien, pero lo importante es que cuéntenos cosas. Entonces, ¿cómo? David, yo la ayuda, ustedes van a ir caminando, y mientras van a ir caminando, van a ir sintiendo todo lo que estamos platicando, van a ir tomando a una persona, la van a sentir, y ahora, eso es su propio poder, y no buscándole, directamente, van a poder sentir, a ver, esta persona, ¿de qué parte de mí me habla? ¿de qué parte de mí me habla? ¿verdad? ¿se han descargado a matar sus instrucciones? No. Así. Van a empezar a caminar, van a caminar con la punta, y luego con el escalón, perdón, y luego con la punta, van a caminar muy despacio, como si fueran ustedes mismos, y en un lugar, ah, no, 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 no se encuentren con una persona, se van a acercar a la gente, la van a mirar, y la van a sentir, y después, con mucho efecto, con mucha actitud, o con lo que es un ser, se van a despedir, le van a decir una frase, con la persona, que, lo que ves, no es lo que soy, porque en este paradigma, de la realidad, de la humanidad, es mi realidad, creíamos que lo que vemos, en el lugar de los brazos, y eso es lo que yo creo que es, a la razón que me soy, y eso es lo que es lo que yo creo que es, es lo que… Iri, no, no te acusan frío, no te acusan frío, de la razón, y entonces, no sé si ustedes, si las, si que te pueden mover, o si no pues es, si, Bueno, fue un modelo muy bonito para mí. No se queden en la fila de la policía, pero no se supongan. ¿Estaba en la hoja? No es porque todos se están en la escala. No, Dios mío. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Ya quieres cantar? No, 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 no. ¿Qué pasó? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y 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 a poco permiso a los demás para que hagan lo propio a mí también es una disciplina transgeneracional, se los mencionaba hace ratito como toda buena disciplina solo se logra con la práctica y a veces sentirás lugares en donde te es más fácil habitar y a veces lugares donde no es posible pero es una disciplina y esa disciplina tiene porque otros van a hablar la palabra disciplina viene de la raíz discípulo significa un regalo que el maestro le hizo al discípulo lo que le muestra el maestro al discípulo es un ejemplo y si muchos otros lo están diciendo nosotros también podemos así como nosotros verán esa capacidad y seguir haciendo tal vez la llamada más artística de la que también hablan otras corrientes y otras estrategias por ejemplo el coaching que nos dice que ya nos acercamos pronto al 2.5 de la masa crítica porque los físicos se pusieron a calcularlo y vieron el tema de la eutropía con la segunda ley de la terpodinámica y la teoría del caos y demás y encontramos que 2.5 es el número que hace el cambio de conciencia en una familia en un grupo en un país en la humanidad 2.5 y entonces lo que pasa es que a veces estoy tan interesada a la gente de ese 2.5 que los estoy presionando o señando son como los de armamento son así y entonces salgo de ese 2.5 y además alejo a mucha gente del proceso que es una visión personal a crecer y finalmente lo que yo les quiero compartir es que sin importar sin en qué ritmo vas en tu vida cada uno de tus pasos deja huele y que son tus huellas las que a veces te recuerdan el gran camino que has avanzado el dolor el amor han dejado huellas huellas imorrables pero ambas huellas para que tú hueles para que brilles como John nos lo recuerda en donde sea que tú estés eso es lo que verdaderamente crea las transformaciones y finalmente antes de dar un ejercicio de cierre ustedes al poder estar en una institución que tiene tanta apertura a que coexistan todas las líneas de pensamiento pues también no deben estar justificando sus motivos o sus razones interiores porque todas serían socalias poco a poco la resistencia entonces van bajando entonces poco a poco la resistencia va desapareciendo la idea es lo que tú decidas para ti está bien y que permitas que tus pacientes deciden lo que para ellos está bien es salir de un mundo es salir de un mundo gris profiado como dijimos con un maestro antes con el ejercicio y gris en cuanto a que nos ha ido arrebatando a cabo nuestra luz y nuestro propio brillo para convencernos un montón de cosas que no existen que son dilución entonces vamos a hacer un ejercicio para el cielo con una pareja por favor compartan de todo este rollo a ustedes qué sentido les da para ustedes qué sentido les da un poco ¿no? Gracias. 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 Vamos a llegar a un sitio para saludar. De alguna forma, nosotros somos también la esperanza del alma, que trae su propio paquetito en su propia casa, que a veces yo veía que por más que trabajábamos en una línea de temas, en un paciente, estas heridas, este dolor, regresaban y regresaban. Y hoy hay modelos que nos dicen que el alma también ha cargado sus propias heridas, es un alma viajera, es la misma alma de la que hablaba yo con sus viajes, con sus besos, con sus cortas apuestas, y que hoy somos nosotros, en esa conciencia humana, como personas, como seres humanos, la posibilidad de trascender muchas cosas. Hay mucho en juego con ello. Entonces, la psicología por el solo hecho de imitar a la persona a crecer, ya guarda un poder espiritual notable. Y por el solo hecho de mostrar que si trascendemos estos aspectos que nos están asfixiando nuestra personalidad, en nuestra familia, en nuestro país, por sí solos, ya el llamado karma planetario, o el llamado online planetario, también se verá identificado y también tendrá salidas. Hoy creo que se abren muchos puentes para que, como en una guía rápida, cada quien encuentre las avenidas, los atajos y encienda su GPS, y vean cuáles son las posibilidades, con quién se conecta más. Y en eso vamos a hacer un ejercicio para esa conexión. Únicamente esto no huele y sin dolor. Se van a poner bien y ustedes van a sentir su cuerpo, van a conectarse con ustedes, van a pensar así en la idea de qué pasaría si mis heridas es lo que realmente me hace bello, como los pétalos a la flor, o si mis heridas, y todo esto que me ha dolido tanto tiempo, es lo que me puede llevar bien lejos, a volar en alto, en plenitud. Y van a ir así asimilando, sintiéndolo, vamos a apagar las luces, y luego van a empezar a caminar por donde ustedes sientan que hay bienestar. Vamos a representar en este mundo de representaciones, que el bienestar está por algún lugar para cada quien. traten de encontrar ese paso, ese camino de bienestar. Y si encuentran a una persona que les hace sentir bien, también represéntenle algo. Mire, para mí representas, por ejemplo, la salud. O para mí representas el éxito económico y es igual de sano. O para mí representas estar en paz conmigo. O para mí representas la unión familiar, o lo que para cada quien sea importante. y conforme vaya caminando. Y eso es lo que vamos a ir haciendo. Que te puedas conectar con tantas personas que son ustedes. Es un chorro. Como cinco chorros. Y que puedan ahí ir conectados y interesados. Entonces, si se sienten bien con esa persona, y la quieren hacer en la representación, va de su camino. Quieres hacer ahí. Una mierda. Y demás. Solo no escucha conmigo. No sé bien conmigo. Y de su camino, no sé. Entonces, la vida pone la música. La escucha lo voy a traer más. Toda la vida. No sé qué. Y esta canción me la escuché mi esposo. Cuando me dijo que es dramática, me la ponía. Y me dice, mira, con esta llora. Así como. Está parada. Con la conexión de las emociones. y entonces sube por favor y vaya marcando las luces y lo que vas a hacer es eso caminar tu bienestar encontrar donde anda tu bienestar ir cada paso talón, pulga sintiendo para que un momento en este lugar tan importante de creación que van a tener más actividades ir creando para ti conectando un poquito con eso que tú estás haciendo tu realidad si lo que se ve lo que vemos no es los genes y hay algo mucho más también es cierto que desde esas misiones se está conformando la realidad entonces pues ustedes empiezan por donde quieran lo pueden hacer por los ojos abiertos por los ojos cerrados, quienes están en la de las filas salgan un poquito y solamente si ganamos a ver a ver va a ir naciendo así aquí me da bien estar tengo un minuto para practicar para oír mi te después pergúntate que estoy pensando y no hay algo para mí que yo pueda encontrar y camina camina un poco para ver a quien me suena sentimiento en la sala es importante en esos caminos de la ciudad. Así puedes llevarte a buscar algo más para que quieras usar qué eslabones o qué esleñados que quieras. También puedes usar el ejercicio para que quieras usar el ejercicio para que quieras usar qué eslabones o qué eslabones o qué eslabones. También puedes usar el ejercicio para que quieras usar qué eslabones o qué eslabones o qué eslabones. Porque es algo que te va a sentir. Considerar y demostrar cómo está confirmado. ¿Cómo vas a priorizar? ¡Gracias! 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 Máster de Psicología por la Universidad Tecnológica de México, UNITER. Máster de Tantología por el Instituto Mexicano de Psicología. Máster de Psicoanálisis por la Sociedad Psicoanalítica de México, SPM. Especialidad en Psicoterapia Psicoanalítica por la Sociedad Psicoanalítica de México, SPM. Candidata de cuarto año a Psicoanalista por la Sociedad Psicoanalítica de México, SPM. Directora de Unidad Académica y Vínculación Profesional en el Instituto Mexicano de Psicología. Con una conferencia magistral, escéptico, terapéutico y el cuerpo de la analista. Adelante por favor, Paísa. Buenas noches. ¿Cómo la están pasando? Bien. Bueno, pues ya casi vamos a cerrar. Vamos a terminar los trabajos de este primer Congreso Internacional de Psicología. Y el planteamiento que yo traigo hoy para exponer es leer un trabajo que preparé, es resumen de esto, un trabajo que preparé para el Congreso 30 de Psicoanálisis por la Asociación Psicoanalítica Internacional. Que se llevará a cabo la próxima semana en Buenos Aires Argentina. Entonces, como el tiempo apremia, bueno, por eso solamente elegí una parte del trabajo. Y justo esto, la precisión de los términos. Y de lo que quiero exponer es que voy a dar lectura. En las pantallas va a estar conectado el trabajo para que lo puedan seguir. David nos va a ayudar para ir bajando. Todos pueden ver con el Zoom. El trabajo en las pantallas, ¿se puede ver bien? Ok. Y lo mismo que dijo el doctor Quintana, les pido, si alguien ubica al paciente que voy a presentar, les pediría que salga del auditorio. De la misma forma, les pido que no tomen fotografías al trabajo, porque es una cosa dedicada y confidencial. Entonces voy a empezar. Hacer psicoanálisis es diferente de hablar sobre psicoanálisis. Como analistas, mientras escuchamos a un paciente, nuestra mente queda inmensa y suspendida en la atención flotante. Capturando el material que ese día emergió del inconsciente del analizador. Lo anterior lo comparo con un ballet, donde la bailarina, en el acto de la danza, no piensa en la técnica de sus movimientos, porque la precisión y el ritmo son funciones que ya tiene integradas y que solo puede ejecutar si se entrega a las sensaciones que le evoca el movimiento y la música. En análisis, una vez que concluye la sesión, el analista deberá salir de la atención flotante, para poder pensar teórica y técnicamente en su paciente. La supervisión de casos clínicos y la redacción de trabajos ayudará al analista a poner en palabras, utilizar un lenguaje común entre colegas, la experiencia clínica con cada paciente. Cuando los niños comienzan un análisis, lo integran como cualquier experiencia nueva en su vida, estando bajo el mando de sus padres. Gracias por ver el video.